Hola amigos de YouTube, aquí soy Miguel Precio y Videogamer. Antes de continuar con el video quiero hacer dos anuncios importantes. El primero de ellos es que ya activé la función de miembros del canal para todos aquellos que quieran apoyarme. Por más de ocho años yo he subido videos en ocasiones uno a la semana, en ocasiones dos a la semana y como tenía bastante tiempo incluso subía tres videos a la semana. Jamás he dejado tirado de este canal ni a mis fans, pero ahora quiero que ustedes me apoyen porque cada vez tengo menos tiempo. El trabajo, la familia y demás están haciendo que quiera abandonar YouTube. No porque quiera sino porque no tengo el tiempo ya. Si ustedes pueden apoyarme siendo miembros del canal pues van a alargar la vida de este canal a mejorar su contenido y demás. Lógicamente va a haber recompensas para aquellos que quieran ser miembros del canal. La primera de ellas es que van a tener acceso a algunos videos antes que todos los demás. Otra de las recompensas también son los iconos personalizados para cada uno de ustedes y la última de ellas va a ser en vivos solamente con miembros del canal donde voy a contestar todas sus preguntas y lógicamente voy a hacer un libro abierto. Quiero darles recompensas para que ustedes también me ayuden a mí. Así es que apóyeme y sean miembros del canal. El segundo aviso es que abrí una página de ventas donde voy a subastar videojuegos y un poco más, vender videojuegos míos y de algunos familiares e incluso amigos. Así es que esa página donde próximamente la voy a inaugurar está en Facebook. Voy a dejar los links en la descripción de este video para que también se unan. Y bueno, esos son los únicos anuncios que yo quería hacer. Ahora sí, continuemos con la programación normal. Hola amigos de YouTube, aquí es un amigo Crazy Video Gamer. Bienvenidos a este video donde vamos a probar una consola que es una imitación lógicamente del Game Boy clásico. Es decir, aquel mítico Game Boy ladrillo como yo le decía en ese entonces por su tamaño tan peculiar y también porque era bastante estorboso, pero en su momento era genial traer algo portátil. Se dan cuenta que el diseño es prácticamente el mismo a la de este Game Boy mítico de Nintendo. Esta consola no es oficial lógicamente de Nintendo. De hecho, ni siquiera tiene nombre oficial, ya que se llama 8-bit 2.5 LCD LION. Esto es referente a la batería que incluye, esto es referente al tamaño de su pantalla y esto es referente a los juegos que maneja que son de 8 bits. En la caja podemos ver que tiene cuatro distintos colores porque el modelo es exactamente igual. Aquí lo tenemos en rojo, en negro, azul y blanco. Y aquí podemos ver esta línea de Mario Bros que se mira increíble. Aquí se puede ver claramente que está marcado en rojo, así es que podemos deducir que esta consolita es roja. En este costado pues no encontramos nada más que el nombre igual. De este lado podemos ver lo que supuestamente esta consola puede hacer, aunque como siempre ya sabemos las cosas chinas pues que son completamente piratas tienden a mentir sobre sus capacidades reales. Acá por último podemos ver pues esta pequeña descripción, que no es muy importante, hecho en China como ya lo había dicho y nuevamente el nombre. Bueno, vamos a abrir la consolita. Ahí está. Está un poquito rota de aquí, se desprendió esta pestaña. Vamos a retirar lo que viene siendo el plástico. Bueno, pasemos en un momento a eso. Aquí vamos a ver primero lo que viene siendo el instructivo. Creo que va a venir en idioma japonés o chino. No, sinceramente no soy experto. Creo que va a ser chino. Pues no, no entiendo absolutamente nada de esto. Esperemos que en el otro lado esté en inglés. Miren, todo pues no se puede comprender a menos que pues ustedes hablen ese idioma. Vamos a ver en la parte posterior. Ah, bueno, si viene aunque sea en el idioma inglés, que no lo entiendo claramente tampoco, pero al menos es mucho más familiar para mí que el idioma chino. Aquí te muestra por ejemplo lo que incluye, que es la consola, el cable, las instrucciones, la batería y lógicamente la caja. Y aquí te dice cómo usar la batería, cómo utilizar el botón de reset, el control de volumen y lógicamente aquí algunas de las funciones que puede hacer esta Game Boy. Y acá, cómo mantenerla. Si quieren leerlo, pues pausen el video. Las precauciones. Y aquí podemos ver, creo que la garantía. Vamos a pasar directamente a lo que viene siendo la Game Boy. Aquí la podemos ver. Como les digo, es muy similar a la original, aparecida ya en los años 80, finales de los 80, creo que fue en el 1989, 1990 cuando esa consola fue lanzada. Aquí podemos ver la cruceta, la cual es bastante buena, aunque un poquito incómoda. No tiene los bordes suficientes. Aquí podemos ver el botón R, que me imagino que es el botón de reset. Aquí podemos ver el botón select y el botón start. Aquí podemos ver la bocina, que está situada en el mismo lugar que la consola original. Aquí podemos ver el botón B, el botón A y me imagino que el botón B y el botón A, pero con la T de Turbo. Aquí podemos ver la pantallita, a la cual le voy a quitar este plastiquito, para que se mire con más claridad. Listo. Al parecer sí tiene nombre, que no viene en la caja. Se llama Cool Baby. Es un nombre bastante extraño, pero bueno, Cool Baby. Aquí podemos ver el LED de notificaciones. Me imagino que de cuando está encendida y cargando, solo que la Game Boy original lo tiene un poquito más arriba. Podemos ver que hasta las pistas, estos relieves, son exactamente iguales a los de ese Game Boy. Aquí por este lado podemos ver la entrada para cargar, que es el micro USB, a lo que me di cuenta que el cable no venía en la cajita, pero bueno, es un cable muy común. Aquí me imagino que esta es la entrada que se decía para video, con un cable lógicamente especial, o puede también que sea de auriculares, sinceramente no lo sé. En la caja decía que se podía conectar a la TV, desconozco eso. En este costado no podemos ver nada. Aquí podemos ver los relieves clásicos también. Y de este costado podemos ver el control de volumen, el cual está aquí. Agradezco que sea como la consola clásica, con una ruedita. Es mucho más sencillo que los botones y también me imagino que un poquito más económico. En la parte superior podemos ver el botón de encendido, el cual está situado, creo que en el mismo lugar, sinceramente no recuerdo si estaba aquí o acá. Y en la parte posterior pues podemos ver que tiene también el mismo agarre que tenía la Game Boy original. Esto sí me encantó. Lógicamente la entrada de los cartuchos fue eliminada porque esta es una consola con juegos ya precargados. Y aquí tenemos lo que viene siendo pues la tapadera de las pilas que se mantiene con esta pestañita que se rompía con el pasar del tiempo. Imagino que la batería, que es muy muy parecida a las baterías Nokia de los celulares, es muy muy parecida a lo de los teléfonos celulares. Se agradece que sea completamente recargable. Ahora vayamos a encenderla para ver pues la calidad de pantalla y sonido. Bueno, el control de volumen lo tenemos aquí. Se dan cuenta. Vamos a probar el sonido máximo. Es bastante bueno el sonido. No me lo esperaba que fuera tan bueno. O sea, tiene muy buena calidad y también es bastante alto para cuando vas en el transporte público o en una zona que tenga mucho ruido. Ya que el Game Boy original no tenía esa ventaja. El sonido era muy bajo. Aquí podemos ver que tiene dos idiomas. El chino y el inglés. Vamos con el inglés. Vamos a ver los juegos que tiene. Bueno, antes que nada también quiero decirles que la calidad de la pantalla es muy buena. Ustedes lo están viendo en estos momentos. Tiene muy muy buena calidad la pantalla. Realmente me ha sorprendido. Bueno, el Circus Charlie que también es un clásico. Bueno, tiene una muy buena selección. A ver, tengo una duda. Vamos a probar el de Mortal Kombat. No puedo creer que hay un Mortal Kombat en la... A ver, vamos a ver cómo se ve. A Mortal Kombat 4, eh. Vamos a ver cómo se ve. Ah, cabrón, pues tiene como 5 sub-ceros y como 7 Liu Kangs. A ver. Ok, voy contra Night Booth. No tengo ni idea, eh. Ah, cabrón. Ja, ja, ja. Órale. Se agradece, ¿no? El intento de Mortal Kombat, ¿no? En la NES. Bueno, en la Famicom, más bien dicho. Ya recuerden que la Famicom estaba llena de homebrews, de juegos piratas y este es uno de ellos. O sea, es horrible. Es espantoso. Voy a acercar un poquito más. Es espantoso. Yo soy supuestamente el Striker. Ah, no. Sí, sí. Yo soy el Striker. O sea, se intenta, pero pues no. Está completamente roto. Y estoy jugando contra el Shao Kahn. Me está partiendo toda la jeta, pues... Ok. Bueno, ya, ya. Aquí le presionamos a Reset. A ver, vamos a probar más juegos. A ver el de Mario Bros. Ah, cañón. Soy yo. Este juego tiene esteroides. Está muy rápido. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda? Si no es el juego. A ver. Nuevo intento. Tiene esteroides. Tiene nitro. ¿Qué onda? No. Los controles son muy responsivos, pero se nota. Se nota que no son muy buenos porque no puedo controlarle bien el juego. También la velocidad, pues, engaña. Es muy rápido el juego. Miren, 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 miren Uh, no, está rapidísimo Tiene nitro en el trasero, Mario Una última vida No, no puedo Esta tiene mucho nitro Ok Vamos a probar el otro Mario Es el Mario 3 Ah, este tiene la velocidad normal Que debe de tener El otro parecía que traía esteroides Vamos a acercar Esta es la versión japonesa Es decir, si tienes Ya sea la flor o la hojita Si te tocan una vez Te haces pequeño Cosa que no pasa en la versión americana En la cual, si te tocan una vez Pierdes el poder, ahí está Por ejemplo, en la versión americana Si te tocan una vez, nada más pierdes el poder Pero permaneces grande En la versión japonesa no Desde el poder te haces pequeño, miren ¿Ven? Esa es una pequeña curiosidad Eh, pruébenlo con su Mario 3 americano Y se van a dar cuenta que es verdad Bueno, vamos a probar otro juego A ver Hay muchos juegos A ver, vamos a ver los de Rockman Que son los Megaman Solo que en Japón se le conoce como Rockman Snakeman Snakeman Preparado Funciona muy bien Ah, rayos Ok, funciona muy bien Vamos a probar más juegos Rápidamente Se está alargando demasiado el video Pero bueno, esto es divertido A ver, vamos a probar El de Ninja El otro de Ninja es 4 Quiero comprobar si es el de peleas Porque hay un juego muy raro De la NES original Que, sí Es el de Torment of Fighters Como lo había predicho Este juego es extremadamente raro De encontrar en la NES Y es un juego como tipo de peleas Y de hecho creo Que es el mejor juego de peleas Tipo Steel Fighter de la NES Porque este sí es un juego oficial Por Konami Se dan cuenta que está un poquito mejor Que el de Mortal Kombat 4 Tampoco no es muy bueno que digamos Pero aunque sea Es un poquito divertido Bueno, ya Rápidamente vamos a probar más juegos Ok, ya probé Vamos al Double Dragon Este clásico Miren Esa música increíble Voy a subir un poquito Clásico Este es de los pocos juegos Que comienzan con el botón Select No con el Start La música Clásica Imagino que el botón Turbo Sirve mucho de aquí Para dar un Super Combo Nomás presionado Miren Solo lo dejo presionado Porque tiene Turbo Aunque los monos Parecen duendes verdes No entiendo por qué son verdes Sinceramente Deberían ser de color Del personaje Están Están Como Hulk Están enojados Quiere sacar el poder Miren los verdes Muérete Hulk Copia A ver Avancemos Estos ya tienen Un color más normal Son las versiones Femeninas De Sprites De Double Dragon Bueno ya Alvídenlo A ver Rápidamente Veamos Que más tiene Este de Tiny Toons Se lo recomiendo Muchísimo Es como tipo Mario Bros Es una alternativa Muy grande De hecho al Mario 3 De hecho gráficamente Creo que es superior De los juegos Que Konami lanzaba antes Con tanto cariño Que son increíbles Miren Tienen muy buenas gráficas Y sonido increíble Para los 8 bits Las zanahorias Son las monedas El corazón Para que te toquen Otra vez Como un tipo hongo Pero también Tienen muchas Particularidades Que son completamente Distintas Bueno disculpen Al Mario 3 Original Pero está basado En Mario 3 Bueno ya Voy a probar Nada más Un juego más Porque pues Son demasiados Para probarlos todos En el video Uno que me llame La atención Y ya sé Cual voy a poner Un juego Que Es increíble Y que todos los cartuchos Piratas lo tienen Circus Charlie Miren Este es un muy buen juego Por si no lo conocían No tienen que Ser tocados Por los aros Pero tienen muchas Como Cosas que Que tienen los circos Pues Aquí esperen Esperen Ahí está Su gameplay Es bastante sencillo Pero créanme Es increíble A mi me encanta El juego No aquí ya la cagué No No Oh Ya En el puro chorizo Se dio el león Pero bueno ya Y bien Que pienso De esta Cool Baby Que es una copia Del Game Boy Pues es una muy buena Se podría decir Que es una muy buena opción Para aquellos que no Quieren traer Algo tan aparatoso Porque es pequeñito Se dan cuenta Lo puedes meter En la bolsa De la camisa Y del pantalón O en tu mochila Sin ningún problema Algo que tiene un grave error Es de que no tiene un colgante Debería tenerlo Para poderlo traer colgado Ya sea en el cuello O en la mano Porque es muy pequeño No tiene una forma De 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 Engancharlo Pues es Una grave falla Que me imagino Que en un rediseño Lo van a Lo van a hacer De esa forma Tiene muy buena calidad De pantalla Su pantalla Realmente Me ha impresionado La duración de la pila Como dices De dos a tres horas No lo he comprobado Pero al parecer Es verdad Porque ya tengo Una hora jugando con él Más este video En definitiva Es una muy buena alternativa Esta consolita La puedes encontrar fácilmente Buscándola con este nombre O como con el nombre De la caja En Mercado Libre E incluso en Ebay Entre los 15 y los 20 dólares Lo cual es un precio Bastante accesible Para toda la librería Que tiene Sus controles son buenos Pero pues no tan buenos No son como los originales Pero al menos Se agradece Tener toda Grande Una gran librería De los juegos clásicos De la NES En esta consola Pequeñita ¿La recomiendo? Pues sí Sí la recomiendo Para aquellos Que quieran Ahorrarse mucho dinero Porque tiene muchas rarezas De la Nintendo original Pero también He de decir Que sus controles Son bastante tediosos Aunque Bueno Es controlable Tiene algunos errores Como por ejemplo El Mario 1 Que corre con Nitro No debería ser así Y eso es un grave error Sobre todo en un juego Tan popular Pero los demás Que probé Como pudieron ver Corrieron De manera bastante buena Y bien amigos ¿Ustedes ¿Qué piensan? Quiero saber Todas sus opiniones En el área De los comentarios ¿La comprarías? ¿No la comprarías? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Quiero saberlo todo Por favor Déjenme su opinión Recuerden Darle like al video Compartirlo Suscribirte al canal Si no lo has hecho Y recuerda Di no al game over De no al game over De no al game over De no al game over